La conocí una tarde, apareció la primavera Y desde que la conozco, mi pensamiento está con ella Me muero por ella, pero no sé cómo decirle que la quiero Me muero por ella, y hasta del aire te despido tengo cero Y yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho en realidad Y yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho en realidad Y yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará Como una amapola, entre los cigales verdes Y yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará Y yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho en realidad Y yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho en realidad Y yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho en realidad Y yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará